What's up mi gente bella, les habla Huey Dunbar y esto es un saludo, bueno, más que un saludo, es un mensaje de felicitaciones a mis amistades Johnny, José y Patti y Huey Dunbar Perú, porque ya cumplimos 17 años, es nuestro aniversario que tenemos, you know, 17 años, pero yo pienso más de 17 años que nos conocemos, pero específicamente de Huey Dunbar Perú, 17 años ya tenemos. So quisiera agradecerles a ustedes, también a la gente que siempre está poniendo atención, mandándome mensajes, haciendo reposts, a todos ustedes que me apoyan sinceramente, sinceramente, thank you so much, gracias, y muy pronto muchas cosas buenas. Yo soy uno de esos artistas que no me prefiero hacer música de micro, no me entiende, pone en un minuto y salga mucha cosa ahí, rápido, rápido, que no sé, que no es muy bien. Yo no soy así, yo no ando así, you know, y yo lo dejo que lo otro sea así, pero Huey Dunbar es siempre voy a ser mi propia manera de hacerle a la cosa y quisiera agradecerles a ustedes por aceptarme, por quien yo soy como humano, como artista, y gracias por la paciencia y su dedicación por ayudarme a continuar de vivir como artista, de seguir realizando mis sueños y también de ayudarme a mantener una vida personal, que yo puedo cuidar a mi familia, mis nuevos bebés y, you know, de pasar tiempo y cena y todo con mi familia. Quisiera, la realidad es que yo vivo del apoyo de la gente, que viene de la gente, de mis fans históricos y también mis fans nuevas que vienen. Quisiera agradecerle a todos, yo soy muy afortunado y nunca olviden eso, que ustedes son el centro de éxito para el éxito para cualquier artista, no solamente Huey Dunbar, pero I don't care how big you are, a mí no me importa qué grande tú eres, ustedes son el centro, los pulmones para la vida de nosotros, artistas. Y thank you, muchísimas gracias, sé que es un tiempo muy loco, mucha energía, mucho miedo, a lot of people going to their own form of anxiety, you know, pero pienso que juntos con una positividad y con un oído abierto para oír las opiniones de otra persona podemos realizar el propio camino para nuestra humanidad en este planeta, solamente tenemos un planeta y de una manera u otra somos iguales, ¿me entienden? Nuestras costumbres, algunas cosas son diferentes, algunas comidas son diferentes, frases, palabras, idiomas, pero el sangre es rojo, ¿me entienden? Dios sabe más que yo y que nosotros, ojalá que algún día podamos realizar algunos cambios positivos que estamos logrando poco a poco, pero ojalá que podamos lograr más. Y nos veremos ahí, si Dios permite. Y regresando al tema más importante, más importante no, pero de la razón de este video, thank you, muchísimas gracias, y nos veremos muy pronto en Perú. I see you soon, I love you, thank you so much, de parte de Huey Dunbar. Happy aniversario, Huey Dunbar, Perú, 17 años. I see you soon, 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 I